Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en un vídeo para ver el canal. Esta vez estamos con World of Warcraft y estamos con un evento de la pre-expansión de Legión. Aquí como vemos tenemos aquí, básicamente, una misión de la pre-expansión que la vamos a leer entera. Héroes de la Alianza, por supuesto, yo soy de la Alianza, los de la Horda tendrán, imagino que tendrán otro tipo de contenido. Bueno, sigamos. Héroes de la Alianza, os escribo en el ocaso de Azeroth, los ejércitos ardientes de la Legión han regresado del infierno. Nuestras flotas parten hacia las Islas Abruptas de inmediato. Perforaremos las líneas de la Legión como una gran lanza y los devolveremos al vacío de donde salieron. De donde salieron. Vuestro barco aguarda en el puerto de Ventormenta, da os prisa. Rey Varian Green, objetivos de misión, contacta con el reclutador Lee en el puerto de Ventormenta. Bueno, aquí tenemos el sello de la Alianza. En un segundito, chicos, voy a bajar unas cuantas cositas que no tuve en cuenta. Música. Vale. Bueno. Después de esto, vamos a irnos a parte del puerto de Ventormenta. Y bueno, ahora seguimos. Vale, chicos. Bueno, gente, ya estamos aquí en el cielo de Ventormenta. Vale. Ahí tenemos... Ahí no tenemos a nada porque eso no es un jugador. Y bueno, vamos a ir hacia el puerto. Y una cosita que os quería enseñar es esto. Invasión de la Legión Trabalomas. Vale. En... Dos horas y veinte minutos. Bueno, esa invasión, si se puede, la grabaré. Vale, chicos. La invasión, tengo en mente grabarla. No os preocupéis. Si se puede, si no hay gente para hacerla, no. Pero imagino que habrá muchísima gente, dado que se me cae el juego cada dos por tres. Ya, conforme lo he encendido, ya se me han caído tres veces el juego. Así que bueno. Pesadilla helado en este, que no funciona. Espérate. Vamos a leerlo del todo. Vale. Desde todo Azeroth han llegado aliados a Ventormenta para apoyar a nuestros esfuerzos contra la región ardiente. Debes hacerles una visita antes de zarpar. Todos los preparativos son pocos. Objetivo de la misión. Visita a las fuerzas de la alianza en el puerto de Ventormenta. Bueno, y nos dan aquí un anillito, que la verdad... Está bien el anillo. Yo tengo un anillo de intelecto. Yo creo que tengo un anillo... Ah, vale, sí, cierto. Soy un mago. Es que tengo varios personajes y ya no sé ni lo que digo. Bueno, el anillo este está bien, la verdad. Tiene un anillo de 700, con un aguante interesante, que me lo voy a poner. Este me lo pongo. Bueno, por aquí había una diaria, según he visto. No. Vale. Bueno, pues vamos a tener que ir aquí hablando con la gente. Vale. Vale. No entiendo por qué me ha pedido que recoja eso. Pero bueno. Y el puerto está... Está chulo, ¿eh? Está muy, pero que muy chulo. Vale, imagino que tendremos... Quiero ir recogiendo materiales para llevárnoslos para allá. Vale. Me va a veces tan petado por el simple hecho de que hay mucha gente jugando. No quiero decir que los esté viendo ahora mismo, pero sí que hay mucha gente jugando. ¿Y esto cómo se hace? Alentado con un duelo. Vale. Vamos a atacar aquí a... A contra tormentas talos. La acabo de ver, por eso lo he empezado a poner. Bueno. ¿Te apetecería darme un par de consejos? No. No voy a hacer más vuelos, dado que ya hemos hecho los que necesitábamos. Y sí, para que os lo preguntéis, si tengo el equipo... Esperad un segundo. ¡Ah, Dios! ¡Qué lagazos! Tengo el equipo del PvP. ¿Cómo odio que me pase esto? El equipo del PvP. Vale. Pero pasa esto porque el propio juego no está pensado para jugarlo de esta manera. Bueno. Me alegra ver que te has preparado. Te has preparado. Nunca se sabe que te puedas encontrar por ahí. Hemos encargado estos anillos para los miembros de alto rango de la alianza que este te proteja en la futura batalla. Vamos, todos los niveles 100. Vale. Esta es la embarcación priminos. Es un buen navío que ha participado en muchas campañas. Habla con el capitán cuando estés listo para zarpar. Buena suerte. Hemos recibido pocos informes sobre lo que acontece en la costa abrupta. Pero apostaría a que el rey Varian lo tiene todo bajo control. Objetivos de misión. Toma el barco de la tercera flota para ir a costa abrupta. Vale. ¿Y esto qué es? Una espada. Yo para que quiero una espada. Bueno. Bueno, venga. ¿Por qué no? Vamos a hacer una cosita. Vamos a ponernos este anillo. Aguante en directo. Celeridad. Y esto que me da. Celeridad y maestría. Es que es muchísimo mejor que cualquiera de estos. Bueno. Me voy a quitar este. Y me voy a poner ese. Bueno. Pues vamos a ir aquí adentro. ¿Vale? Si seguís me cae el juego y no podéis ver la cinemática de ahora. Que seguramente va a haber una cinemática. Lo siento mucho. Espero que no se me cae el juego. Bienvenido a bordo Priminos. El personaje se llama Priminos. Para los que no lo veáis. Tenemos provisiones y estamos listos para azarpar cuando nos digas. Estoy listo para enfrentarme a la región. ¿Estás listo para enfrentarte a la región abrupta? A la región en la costa abrupta. Perdonad. Sí. Sí. No tengo puesta el sonido de la cinemática. ¿Vale? Lo siento mucho. Pero lo prefiero así. Mira. Así las abruptas están ahí. Me resulta muy gracioso. ¿Vale? Que hayan puesto el... Que hayan desplazado en el mapa el contenido del cataclismo. El... El torbellino es el acto de cabeza. Me ha resultado muy gracioso eso. Bueno. Esta es la primera fase de la costa abrupta. ¿Vale? Esta... Esta grabación la voy a hacer todo de seguido. Y después, pues ya... Cuando se acabe, pues... Ya la tenemos. La clase de... De cazadores de demonios... No la puedo jugar todavía, chicos. No la puedo grabar como va. Principalmente por el simple hecho... De que... Principalmente por el simple hecho... De que... No... No lo puedo jugar. ¿Tenemática? No lo puedo jugar... No lo puedo jugar... No lo puedo jugar porque... Me lo compré... La expansión... No por el... Modo tradicional... Sino por un... Por terceros... Por otras páginas... Y... Para que me fuese más barato... Y ahora mismo... No se puede. Tengo 23 demonios... A ver... Pase 2... Acaban los demonios... Los demonios y las estructuras de la playa. Eh... Demonios asesinados... Señores asesinados... Vale... Muy bien... Voy a utilizar... Estabilidad... Me viene genial... En muchísimas ocasiones... Y no va a ser esta... Menos... Vale... Eh... ¿Qué va a ser? Como una especie de gesta esto... Básicamente... Imagino que sí, ¿no? Pero por cierto... El mapa... La costa abrupta... Es esto... Realmente... Me cuenta lo que hagan mis compañeros... Así que no me preocupa... Para nada... Comandante aterrador... Destruirlos... Vale... Lo de siempre... Que no nos quieren aquí... Y demás... Vale... A ver si acabamos ya con esta parte... Vale... A ver si acabamos ya con esta parte... Creo que tengo... Os dirigís... A vuestra tumba... No... No... La verdad es que no... Es decir... Yo ataco directamente aquí al tocho... Porque los demás... Se van a morir rápidamente... ¿Vale? No hace falta ni tocarlos a los demás... Vale... P... Ahora... Fase 3. Comandante aterrador, Haganoth asesinado. ¿Queréis enfrentaros al poder de la legión? Que así sea. Y lo que sigue. Voy a echarme aquí los buffos, para ir más rápido. Le hecha ahí la bola para que le haga daño mientras yo no le pueda atacar, simplemente por eso. Voy a intentar unir las 5 cargas, bueno, las 5 hielos, para lanzarle una pica glacial a nuestro amiguito. Y se la vamos a poder lanzar ahora mismo. Perfecto. Sé que no me sé la rotación del personaje, lo siento para los que estoy buscando un jugador profesional, pero yo no me sé la rotación de este personaje. Bueno, Variant encontrado. ¿Vale? ¿Y dónde está Variant? Si lo haremos más tarde, hay que seguir hasta antes de que lleguen, desde que lleguen los demonios. ¿De acuerdo? ¿Vale? Voy a ponerme aquí la montura. Es lo básico, básicamente. Bueno, aquí la gente ya va muy, muy para adelante. Demasiado para adelante, diría yo. Pero bueno. Lo que me gusta es que te dan un... Un anillo, ¿vale? Que para la gente que no está equipada, le viene muy bien este anillo. ¡Guau! ¡Qué pasada! Estudización, modelado, partículas, animaciones... Una pasada de coño, y se parece una nave espacial. Heina, oh no... Esto no es posible, son demasiados. Siento mucho no tener... Este... Resistía alianza. Hoy no caeremos, que retrocedan. No sé qué, no sé cuánto. Bueno, dejademos que retrocedan hasta el portal variant. Vamos. A ver, si estoy leyendo lo que dice, por el simple hecho de que no se oye. ¿Vale? Si no... Os lo... Si no, lo oiría perfectamente, y no haría falta esto. Pero bueno. Ahora aquí imagino que habrá que esquivar esto. Una cosa súper sencillita. Pero yo me lo como igual. ¿Por qué? Pues porque quiero. Vale, ya está. Eh... Vamos. ¿Dobastú? Eh... Coño. Que está mal. Vale. Me alegro de veros. Lo mismo digo. Tenemos que destruir este portal. Los cristales de lenguaje sobre la clave. Llévanos arriba. Y nos encargamos de él. Anclas protegidos y destrozados. Vale. Tenemos que destrozar las anclas, ¿no? O sea, me imagino que serán este tipo de cosas que tiran para arriba. Me imagino. Vale. Vamos a ver si consigo hacer algo aquí. Me hubiese molado tener ya un cazador que me estoy subiendo para que esto fuese más ameno y moverme más mientras ataco y demás. Pero no lo podía subir al tope para estas fechas. Así que bueno. Ocurrió en segundos. Nos hallamos a la orilla cuando boom. Explosiones de energía vil por todas partes. Y los listos edificios han sufrido... Bueno. Han surgido llenos de demonios. No sé cómo ver... No sé cómo vamos a hacerlos suceder a este paso. Bueno, pues eso es muy fácil. Variant. Las voy a ayudar. Asaltan la ciudad demoníaca. Arrasar la ciudad negra. Vale. Bueno, pues vamos para adelante. Alianza. Vamos a arrasar hasta... Hasta ciudad vil en un soplo. El de la cruzada, no sé qué, no sé cuánto. Sí, bueno. Esto mejor os lo pongo así. No me voy a poner a leer todo lo que digan. Así que vengáis. Bueno, yo me voy a montar uno de estos. Que por cierto, es un gran trabajo vilizar por poner esto. Sinceramente. Pero grandísimo el trabajo. Vale. Vale. Voy a poner aquí un escudo rapidito. Yo no me empiezo a comer una cosa tan obvia. Aquí mis compañeros están por ahí. Yo estoy aquí haciendo el parguela. Ahí están mis compañeros. Vamos a cargarnos esto. Sinceramente me esperaba algo más con más chicha. No sé. Me imagino que las invasiones sean mejores. Pero esto... Está bien. Porque está bien. Pero... Bueno. No es para tanto. Como yo lo que me esperaba yo. No es para nada. Para tanto como lo que yo me esperaba. Me esperaba algo más. Tipo... Tipo lo que viene siendo... No sé. A ver cómo decirlo. La... Lo de Drainer en el principio. A ver. Fase 7. Se retiran. Vale. Presiento que la lucha no ha terminado aún. Por supuesto no ha terminado aún. Varian lo encontré. Al otro lado del barranco. Tyrion. ¿Qué cojones estás haciendo con mi Varian? Todas las fuerzas con Jaina. ¿Qué Jaina estás haciendo con mi Varian? Chaval. A que te reviento. Lady Jaina valiente. ¡Oh! 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 ¡Qué buena! Eh, eh, eh. Se me han currado, eh. ¡Hostia! ¡Qué buena esa! Esa no me esperaba para nada. Me esperaba, por ejemplo, un torbellino. Que pudiese saltar de una zona a otra. Pero un puente. Nada mal. Nada, pero nada mal. Bueno, pues ahí está Varian. Que por favor no me lo mates ahora. Te lo pido por favor. Este es Gul'dan, ¿no? Sí, Gul'dan. Gul'dan. Quieremos aportir una banda. Ya la grabaré, chicos, cuando sea oportuno. Otra vez es una trampa. La luz me protegerá. Eh... No. Ja, idiota. Estás ante el templo de un dios. Tu patética luz no llega hasta aquí. Por suerte tus... Tus amigos han llegado justo a tiempo para verte morir. No, por favor. En el palco de expansión no me lo mates. Qué cabrón. Eso es Blizzard. La madre que lo parió. Grosus se llama. Grosus. Te van a dar un poquito por culo, ¿eh? No. No. Mi Varian, no. El único rey que me ha gustado de la alianza. Me imagino que reinará a su hijo, ¿no? Por lo que tengo entendido. Tiene que reinar el hijo. Mata a cruces, por supuesto. Eso no dudes. No, no, ven aquí, ven aquí. Que te voy a dar lo que me gusta escrito, chaval. Vamos a poner nuestros buffos. Tiramos aquí la bolita. Nos ponemos el escudo. Y vamos a tirarle mierdas. El grosus es este. Vale. Bueno, eh... Venga. Venga. Quiero matarte. Ah, vale. Esto se avisa, chicos. Esto se avisa. De que hay gente por aquí. Cuando las... Voy a ir haciendo las narices. Épicamente. Uy, esa casi me revienta, ¿eh? Casi, casi. Vale. Tiramos la pica glacial. Esto imagino que será ya el final. De aquí de las cosas abruptas. Y ya podemos ver la cinemática final de aquí. Vale. De acuerdo. Vamos a cargarnos a ese de ahí. Vale. Nos cargamos a este. Nos vamos a ir cargando aquí los enemigos. Que ya nos queda poco para... Para el final. Imagino, vamos. Porque esto ya tiene pinta del final. Muy bien. Venga, chaval. Te quiero dar unas cuantas palabritas. Muy bien. Ya se ha encontrado con Goodlain. Está muy bien. ¿Y cómo quieres que me encuentre con él? Ah, muy bien. Otro puentecito de Jaina. Como me gusta a mí esta Jaina. Espero nunca tener que juntarme a ella. Goodlain. Tumba de sarjeras. Bueno, chavales. Esto sí que tiene pinta ya de fase final. Sí, fase final. Defender. Ah, no. Detener a Goodlain. Digo, defender a Goodlain. Madre mía. Vamos a verle. ¿Eh? Vale. Bueno, pues no seamos muertos, chicos. A ver si me resucita aquí el chaval. No. Mal hecho por mi parte. Pero bueno, chicos. Esto ya se puede decir que es el final, básicamente. Vamos a ver cómo lo hace la gente. Y vamos a mirar a Goodlain. ¿Cómo están? Sí. Y vos. Estos son, ¿qué son? Cazadores de demonios, imagino. Tiene toda la pinta de ser un cazador de demonios. Pero no. Es un... Son hoja no sé qué, no sé cuánto. Guau. Lo que se les viene encima a estos chavales. Es que está... Está brutal esto. Está brutal. Bueno, no me voy a liberar porque no sé dónde me podré liberar. Directamente. Bueno. No hay que enfrentarse a todo eso, ¿no? Eso ya es pasarse. A ver si me revive ahí el healer. Y podemos hacer algo. Bueno. Pues esto ya tiene pinta ya de... No, ¿verdad? La victoria está cerca. Aguantad. Meca-torque. Ha llegado la hora. Llama a la nave. Enseguida, señor. Transaugurando nuestra posición de inmediato. ¿Quién? ¿Quién? Señor. ¡Avantad! Y que Brisa-Veloz despeje el cielo. ¡Avantad! 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 Yo sepia que no era de fiar. Si la horna nos aplastará. Voy a correntarse. Subid todos a la nave. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Varian! ¡Dame la mano! ¡Estamos atrapados! ¡Varian! ¡Varian! ¡Felicidades! ¡Dáselo a mi hijo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Tu pueblo te recordará... ...como el rey que sacrificó su vida... ...por nada. ...por la Alianza. ...es por la Alianza. ¡No se ha leído!